En el capítulo de hoy, Pablo aconseja a los gálatas a permanecer en la libertad de Cristo y a rechazar la circuncisión. También argumenta que el amor es la esencia de la ley. La libertad a que Pablo se refiere en el versículo primero es la libertad de la salvación por la fe directamente en Cristo, sin tener en cuenta los requisitos del sistema ceremonial. Esa es la libertad verdadera. Un llamamiento importante del apóstol es el siguiente, permanezcan firmes. Para que la persona permanezca firme, ella debe estar sobre una base sólida. Para el cristiano, esa base es la verdad establecida en las sagradas escrituras. El cristiano diligente persevera en el estudio y análisis de las escrituras y a continuación se examina para descubrir si permanece firme en la fe en Jesucristo. Y yo quiero que tú sepas esto. No importa cuánto conozcas de las escrituras y su interpretación. Siempre debes seguir la búsqueda de más verdades. Por eso quiero decirte lo siguiente, conoce las verdades de la Biblia, vive esas verdades y continúa creciendo y descubriendo más cosas. Y si necesitas ayuda, puedes contar con nosotros. Otro aspecto importante. Pablo recuerda a los gálatas lo siguiente. Ustedes no están bajo la ley. Aquí Pablo advierte a los gálatas que el Espíritu Santo nunca lleva a las personas a buscar la salvación mediante la conformidad con los requisitos del sistema ritual judío o por cualquier sistema de justicia legal e incluso la salvación por la obediencia a la ley moral de los diez mandamientos. Por otro lado, los que se someten a una religión legalista están en guerra con el Espíritu Santo y eso no es nada positivo. Finalmente destaco el fruto del Espíritu, que se refiere a lo que se desarrolla naturalmente en la vida cuando el Espíritu Santo tiene el control de nuestra vida. Los resultados de este control están en contraste con las obras de la carne. El fruto del Espíritu no es producto espontáneo de la naturaleza humana, sino de un poder completamente diferente que proviene del exterior de las personas, proviene de Dios. La palabra fruto está en el singular, mientras que la palabra obras está en el plural porque se refiere a las obras de la carne. Hay un solo fruto del Espíritu y ese único fruto incluye todas las gracias cristianas enumeradas en los versículos 22 y 23. En otras palabras, todas esas gracias deben estar presentes en la vida del cristiano. Dios puede ayudarte, ayudarme a que desarrollemos esas gracias. Pidamos eso hoy, que el Señor te bendiga.